Por supuesto que también tenemos ahí para las noveleras, Eugenio Seager, tenemos a Mark Thatcher, tenemos, bueno, a Jen Carlos Canela y el baby Prince Royce. Cuéntame de Prince Royce, yo lo entrevisté tres veces y quiero que me cuentes si sigue tan dulce como al principio de su carrera, porque este chico es hermoso. Sabes que sí, él es hermoso por dentro y por fuera, él sigue siendo dulce, tiene los pies muy puestos sobre la tierra, él sabe cuánto sacrificio y cuánto le ha le ha costado su carrera y explotar de la manera que lo ha hecho y es un niño que se roba los corazones de cualquier persona que lo trata, así que estamos muy contentos. No se creía que él era sexy, él pensó que cuando nosotros le hicimos esa llamada para decirle, eres uno de los sexys, de los 15 más sexys de people en español que va a engalanar la portada y la lista de este año y él no se la creía, él pensó que era un chiste, pero no, no fue chiste y sí está incluido en esta lista.